El que no brinca es reina, el que no brinca es reina. El que no brinca es reina, el que no brinca es reina. El que no brinca es reina, el que no brinca es reina. El que no brinca es reina, el que no brinca es reina. El que no brinca es reina, el que no brinca es reina. El que no brinca es reina, el que no brinca es reina. ¡Esos son los que chingan la nación! ¡Fue la peña! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El pueblo unido jamás será vencido 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 ¡Se levanten la gala que no caiga! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo se canta! ¡El pueblo aquí se canta! ¡El pueblo se canta! ¡El pueblo se canta!